La Biblioteca Paul Ponce Rivadeneira, una perla del conocimiento de nuestra institución, donde docentes y estudiantes acceden a realizar sus consultas físicas y digitales. En la actualidad, cuenta con una estantería de más de 12.000 libros físicos. Con el anhelo de incrementar este número, las autoridades han emprendido una campaña denominada el Librotón Unemi. La idea es que los 12.000 libros que tenemos en este momento sea la base para tener un porcentaje de libros físicos mucho más altos, porque la universidad en estos últimos tiempos ha comprado más libros físicos, libros virtuales, libros a perpetuidad y los libros multiuso. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Cómo se va a desarrollar? Lo hemos tomado como plan. Es un proyecto, es una meta, es un objetivo para incrementar. Ya tenemos los libros que SEAS nos está pidiendo. Ahora lo que queremos es aumentar los libros con aquel libro que es más utilizado por el estudiante. Tenemos espacios físicos bastante amplios. Están las estanterías listas para el libro donado por el estudiante. Nosotros nos hemos propuesto hacerlo utilizando las fechas de cantonización. El 20 está prácticamente la idea de hacer el cierre y decir cuánto hemos subido, pero ya estamos trabajando. Los estudiantes llegan con satisfacción a la biblioteca cada vez que necesitan realizar una consulta, sea esta con libros físicos, digitales o realizar un préstamo del texto. Es muy interesante, muy productivo para nosotros como estudiantes, ya que nosotros muchas veces salimos tarde de clases y no tenemos la pauta ni tenemos a veces cómo poder venir a investigar los trabajos que nos mandan los docentes. Y recorremos a lo que es el portal de la universitaria o la página de la universidad para poder muchas veces entrar y poder bajar información de lo que es la biblioteca virtual. Está interesante la tecnología que hay aquí en la biblioteca. Y me parece muy fascinante todo lo que la universidad está haciendo por nosotros. Con esta iniciativa que emprende la UNEMI, se espera que la comunidad universitaria y la región se comprometan a cristalizar esta visión. Estamos invitando no solamente a nuestros usuarios, sino también estamos pidiendo a aquel ex egresado o de pronto alguna persona, algún docente que no sea de nuestra universidad, que tenga su libro, que nos done para este objetivo.